el libro mayor es un libro principal y obligatorio de doble columna que quiere decir a debe y haber su finalidad principal es justamente trasladar cada cuenta o subcuenta de acuerdo a sus saldos o sus sumas del debe y del haber para que para saber cuál es el movimiento de cada una de las cuentas o subcuentas por ejemplo nosotros durante el año hemos recibido dinero podemos decir que hemos tenido en efectivo 800 mil en dinero pero también no solamente hemos recibido sino que también hemos pagado o ha salido dinero por decir 500 mil entonces eso está en diferentes asientos de nuestro libro diario tenemos que colocarlos como en una hoja resumen todos los ingresos y todas las salidas y ahí poder determinar cuánto realmente ingresó y cuánto realmente salió igual tenemos el formato de nuestro libro mayor el libro mayor son una serie de hojas o de folios como nosotros lo llamamos en contabilidad cada folio corresponde a una de las cuentas ustedes han visto que tenemos no el elemento 1 desde la cuenta 10 hasta la cuenta 19 hay ahí nueve cuentas o sea tendremos nueve folios el elemento 2 desde la cuenta 20 hasta la cuenta 29 nuevamente nueve cuentas nueve folios y así sucesivamente por cada cuenta tendremos uno de estos formatos o este folio que corresponde a cada una de ellas por eso acá tenemos que indicar el número de la cuenta la cuenta 10 12 50 el nombre de nuestra cuenta efectivo cuentas por cobrar comerciales capital que vamos a registrar la fecha el año 2015 2014 2010 el día que se registró pero donde no acá en el mayor sino quien le va a dar la información a este libro este libro como es un resumen de que de todas las operaciones del año y donde registramos todas las operaciones del año en el libro diario muy bien en el libro diario entonces la fecha que estaba en nuestro libro diario es la que nosotros debemos colocar acá en el día y el mes ven acá hay una relación número correlativo del diario sea la 101 la 120 la 130 el asiento donde estamos tomando los datos la glosa de la operación del traslado que hacemos el movimiento de la cuenta si está en el libro diario en el debe irán en el lado deudor si está en el lado de la ver en el diario irá en el acreedor y de ahí determinaremos el saldo cuál era el concepto de saldo de una cuenta recuerda bien a eso nos referimos cuando hablamos de saldo que quiere decir la diferencia entre mi debe y mi haber y podría tener un saldo deudor si el debe es mayor que el haber o un saldo acreedor si el haber es mayor que el debe cómo hacemos la transferencia el traslado no del libro diario al libro mayor no de que comenzamos a trasladar sino que hay una forma no tenemos que trabajar a la par el libro diario el libro mayor juntos toda cuenta que está registrada en el libro diario va a tener que tener un folio una hoja lo que yo les explicaba el formato que hemos visto anteriormente encontramos efectivo un folio para el efectivo encontramos cuentas por cobrar comerciales en el diario un folio para cuentas por cobrar comerciales en el mayor registramos la fecha que está en el libro diario primero de julio 20 de agosto 30 de diciembre las cuentas deudoras del asiento de diario si en el asiento yo tengo cuentas por cobrar comerciales en el debe irá en la columna del debe de nuestro libro mayor si encontramos una cuenta creadora en el diario efectivo equivalente en el haber irá en la cuenta del haber del mayor que más tenemos que hacer como denominamos recuerdan que había una columna que decía glosas cuando nosotros registramos en el lado del debe la cuenta tendrá que ir precedida por la preposición a a varias a cuentas por cobrar comerciales a capital pero cuando nosotros registramos en el lado del haber tendrá que ser precedida de una preposición que es por por capital por cuentas por pagar comerciales dependiendo de la posición utilizaremos a o utilizaremos por debemos registrar el número del asiento del libro diario porque recuerden todos nuestros libros están enlazados y esos están enlazados a un documento si alguien quiere revisar o verificar algún alguna de las operaciones hará la relación acá en el mayor dice que hubo un ingreso de dinero en agosto por 100 mil que asiento el asiento 50 entonces irá al libro diario buscará el asiento 50 verá que corresponde la fecha y encontrará que son los 100 mil y ahí también podrá ver la referencia para ir al documento fuente que generó esos 100 mil también podemos nosotros no solamente a nivel de cuentas sino también a nivel de subcuentas si queremos a un mayor detalle por ejemplo el igb que corresponde a la cuenta 40 tributos por pagar nosotros necesitaríamos tenerlo al detalle porque es un impuesto que tenemos que pagar mes a mes y que tenemos que saber cómo ha sido su movimiento en el periodo o los pagos a cuentas del impuesto a la renta después debemos nosotros de que también en la columna total registraremos el saldo inicial donde encontramos los saldos iniciales en el asiento de apertura del libro diario el primer asiento y de ahí trasladamos las sumas del debe y del haber aquí tenemos un ejemplo por ejemplo este es mi libro diario este es el libro diario acá está el número del asiento que es el 7 y ese se ve reflejado en el mayor ¿por qué tengo tres folios ¿no? en el mayor porque si ustedes se dan cuenta acá tenemos en mi asiento uno, dos, tres cuentas por eso tenemos tres folios en el mayor ¿qué más está relacionado? la fecha 12 de enero si ustedes ven acá tenemos en la cuenta 12 12 de enero en la cuenta de tributos 12 de enero en la cuenta 12 de enero entonces vemos siempre que está relacionado ahora ¿qué estamos encontrando? una cuenta deudora cuentas por cobrar comerciales entonces acá la cuenta 12 cuentas por cobrar comerciales y la registrado 1180 está en el debe 1180 en lo que corresponde al movimiento solo hay una cuenta en el debe pero ¿qué encontramos aquí? dos cuentas en el haber por consiguiente son varias no puedo determinar cuánto de esos 1180 corresponde a tributos y cuánto a ventas entonces a varios ahora cuando hablamos de la cuenta tributos por pagar tiene está registrado en el haber ¿cómo vemos acá tributos por pagar? aquí ¿ven? movimiento acreedor los 180 el mismo monto y cuando hacemos la glosa tributos solamente proviene de una cuenta en el debe por eso por cuentas por cobrar comerciales lo mismo va a pasar con la siguiente cuenta que es la cuenta ventas tenemos 1000 en el haber la glosa va a corresponder a por cuentas por cobrar comerciales eso es lo que nosotros debemos hacer con cada uno de los asientos que vamos encontrando en nuestro libro diario ¿no? para calidad sería la glosa va a toda la glosa va a esc cargo de julio no de julio a